¡Miren este paisaje espectacular! La Reserva de Salinas y Aguada Blanca está a un pasito nomás de la ciudad de Arequipa y tiene un territorio enorme. Es uno de los mejores miradores que he visto en tanto viaje que he hecho para ver Vicuña. Tanta piedra se presta para andar y también para practicar el boulder. En estreno, Arequipa, blanca y natural. Reportaje al Perú, este lunes 29. A las 4 de la tarde, TV Perú, camino al Bicentenario.